Se ve mejor Se ve mejor Alcanza los sábados Un montón ahí Bueno amigos, estamos repartiendo a los niños aquí después de toda la actividad El nene, el nene El nene, el nene El nene Léalito Y nene Fresco Apenas bajón Oma ya dentro Llegan los frescos Manso El niño manso Qué? Ustedes conocen a Manso ¿Venieron unos suscriptores? ¿Vinieron unos suscriptores? Bueno, yo no los había enfocado por respeto y le daba pena dijo alguien Bueno, así mismo tenemos a Paola, ella es la hija de doña Maquita Esta muy activa, esta muy activa los videos Hola, es un gusto tenerte ahí, especialmente en este lugar Bueno, desde acá, ella ha parecido, lo conocemos desde Huiro, decimos los chapines Y a la vez estamos en este momento compartiendo, como pueden ver, la relación a los niños ahí Creo que nadie visita Paola, ¿Cuándo bajaste hoy? Hoy ¿Cuándo te vas de rumba? Ah, el sábado el primer día ¿Quieres decir que hay unos tres o tres días? Sí, el viernes tres días con mi mamá, compartir con mis papás No, eso es lo importante, la familia Paola es lo importante, lo primero en todo No, pues qué buena onda Paola, es un gusto tenerte acá y verte nuevamente Gracias Colón Vamos a ver a los chicos aquí, ¿Qué onda? ¿Cómo va todo ahí? Calidad ¿Se alcanzó ahí? Hasta va a sobrar un chándome, estamos bendecidos Casi no lo dejamos allá El que faltó fue el japonés El japonés Mira lo que faltó japonés porque en todos los videos El japonés no faltan los videos, Manson Pierdene 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 Comida japonés no falta un chándome, pero ahí sí le salió Le damos Este Sí Ahora si quieres más tostadas, ahí hay Gracias Hay dos bolsas ahí, mira Una de nosotros, la otra Una dorada y una sin dorar Una dorada y una sin dorar Pero ponemos el comal y las doramos Yo creo que si hubiera venido mi amigo japonés no hubiera alcanzado esta olla, mira Colón Sí, sí, sí Ahí ya nos hacemos competencia con él, mira Puta le arde la oreja japonés en esta Competencia, ¿sabes? ¿Qué es? ¡Hambre! ¡YoYo! ¿Qué dieron? ¿Abanco? ¿El barrio? ¿Presos llegaron? Todos los padres de familia que están ahí en la orilla acá en el clínico ¡Qué parejo, mi chanel! ¡Cualidad! Vamos a ver todos ahí Mira el chanel Mira el chanel Vamos a salir Mira amigos Una hormiga, una relación Esto es algo relacionado muchas aquí en nuestra guacamala, especialmente en nuestra aldea sinceramente uno de niños de infancia uno vivía, había piñatas y ahí iba uno pero mira, la reviva uno no sabía si lo invitaban si mandaban tarjeta o no eso era lo que a mí no le interesaba lo interesante era estarlo presente ahí hasta donde regresaba el primer dulce en la ciudad de Colón donde dice piñata hasta yo iba a importar yo me ponía ahí y de donde caían ahí manos todas a mí una vez me reventaron la cabeza con un caballo donde me metí me pegó no es solamente uno de un infancia yo me pude escuchar que había piñatas porque la ley esa es la alegría de uno sin importar de que uno se va de banal y todo lleva dulce a la hora se empalaga una dulce que ni quiere cuando dicen vamos a dar pastel y dios mío y hacían pila de que cola pues empezaban a pelearse hacían pastel, hacían para adelante y hacían así y el gusto también de uno que estaba repartiendo el pastel pasaba miedo y decía a mí no me ha dado y manchado el churro uno de niños uno de las ingenieras uno de las ingenieras ya se dieron a todos, está ahí frescos se dieron ya? porque también nos acompañó aquí con Paola y es Tomasito y tu esposa y el niño Angelito también está aquí nos vamos a focar ahí compartiendo con nosotros les cuento que somos uno de suscriptores seguidores del canal bueno muchach tenemos a nuestro amigo ahí Tomasito es tu nombre? que buena onda Tomasito es un gusto tenerlos aquí en verdad pues nos da alegría esto es ella tu esposa ya la llevió ella no pues desde allá pues llevemos bienvenido bueno te digo que es algo muy especial esto con la familia aquí doña Blanquita va una gran persona también que siempre nos ha apoyado en todo bueno a la vez no sé algún saludo especial quisieras mandar a nuestros amigos ahí chapiles especialmente son las familias que están en estados unidos familia Larios que es Sergio Santiago Paul ajá es el primo tuyo? ah su primo es el serio? Neni Santiago que buena onda no pues que viejo Tomasito y aprovechamos ellos te van a ver seguro ahí estamos y hay muchas aldeas buena onda Tomasito buen provecho viste? a tu esposa también hay un provecho bueno muchachas nos acompaña ahí un gran amigo muy de Tomasito y a la vez pues ahí aprovechamos saludos especiales aquí los cuates amigos paisanos que están allá por el norte ah para vos dale un saludo para la mamá desde muy lejos desde muy lejos desde jabalí para allá tan caliente la ciudad tan rica lo que a mi me gusta también está algo calientito y más la empanada el que pasa es que el hambre me está convirtiendo mis palabras el hambre gracias a dios hay bendición es humilde sencillamente pero estamos contentos estamos bendecidos estamos llenos de salud y eso es lo importante como siempre los niños son los primeros la bendición el bajo la tercera ronda la tercera ronda no se haría pero vamos a ver no, no hay no, no hay pero ella le dijo al fin la verdad que ella le dijo a Raúl que la han mandado allá no, no le damos a Raúl por ahí está pero ella no voy a la niña la mandarle a la Tandaja el frijol está bien rico el frijol está bien rico y al niño ya le dieron al niño ya le dieron él no come todavia él no come todavia no come tiene 6 meses tiene 6 meses mire, mire ¿a cuantos meses come ya? mire, mire ya, mire ya come ya come ya come ya come ya se le da ya se le da ya vea que para usted ya no mata no, pero no más así a tolito no, la tortilla así ya pero así posoladito mascado no puede mascar porque no tiene dientes no, ay en tus dientes ¿en dónde aquí? ¿y abajo? ¿y abajo? hola hola mamita vayan nene vayan bien ya se van los niños ya con acá esperábamos ya oscurecidos ustedes ahora oscurecidos van ah, mira vos se han dado cuenta y a veces o sea el tiempo cambia a veces a la noche es cuesta que entre y ahora te das cuenta que en el mes de octubre noviembre y diciembre como que a las 5 de la tarde ya está algo oscurito y así estos meses fíjate que ya está algo algo clarito ay y si te ves ahora está rápido papito querés tostada papito agrega mucho si la verdad es bien bien rico este está algo calentito pero bueno pues eso le da sabor porque está caliente bueno pues también compartiendo con los niños un poco también porque como digo no solo compartir con los grandes sino que también con los niños así nosotros los los adolescentes ya estamos felices un poco bueno pues hay que también hacer felices a los niños también que ellos necesitan una diversión también solo que ya nos entró algo rápido la noche entonces ellos ya se fueron pacistas entonces nos llevamos nosotros echándonos en una refacción aquí con doña Blanquita no vale no pues ese fue nuestro lema nuestro propósito con los niños y en el último llevamos nosotros también nos rica los años la verdad y agradezco a dios verdad por esta porción de alimentos que Dios nos ha regalado verdad así es y agradezco a dios a ustedes por estar en casa ahí compartiendo también en los comentarios diciendo verdad hola que rico quisiéramos enviárselas verdad y mandenle un enorme saludos para todos ustedes los quiero mucho con todo mi corazón les cuento que estamos reclamando a dios por sus bendiciones y espero pues que te haya gustado este video también gracias por apoyarnos para apoyarnos que le agradezco grandemente esto la verdad bueno amigos vamos a también grabación por acá y le doy a nuestra bendición de donde quiera que se encuentren chicos adiós feliz noche adiós